Ir tirando, que me ponga el último. ¿Puedes hacer toda la de esto? No, no, esta ya es la última. Ah, es la última. Sí, ¿estamos ya todos? Venga, hasta luego. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El terreno está divino. ¡Qué guapo, tío, el terreno! Hoy hemos ido rápido, ¿eh? ¿En ningún momento? ¡Guau! ¡Qué disfrutaba, tío! Vamos a hacerlo otra vez, venga, va. Pero si queréis, vamos a hacerlo otra vez, tío. Por ser que esto no te cofemos la mamor. El mamor, venga, va. El mamor. Por la derecha. Por eso, pues, eso es tan intenso, ¿no? ¡Venga, estoy disfrutando! No tenía claro lo que era. La adrenalina esa, tío, Joan. ¡Qué guapo, tío!